Según los datos más recientes emitidos el martes por la Oficina Nacional de Estadísticas, la inflación en el Reino Unido se realizó inexplicablemente por primera vez desde octubre de 2016 hasta el mes pasado. Los analistas dicen que esto incluye la probabilidad de que el Banco de Inglaterra mantenga las tasas de interés en un mínimo histórico en agosto. El organismo estadístico afirma que el precio al consumidor se incrementará en un 2,6% comparado con el año pasado. El descenso se dio en mayo luego de cerca de cuatro años con una tasa alta de 2,9%. Los economistas tenían la expectativa de que este índice permaneciera sin cambios. Sin embargo, la Oficina Nacional de Estadísticas argumentó que el crecimiento de junio fue impulsado a la baja por los costos de combustible después de la caída global de los precios del petróleo, a lo que se une la caída en los costos de los huecos para computadoras y de equipamientos, que fue impulsada por la inflación en mayo, lo cual también fue un factor definitivo para la rentización.